En el tiempo y en el espacio, Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años. Y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos. ¡Muy buenas noches señoras y señores! Sean bienvenidos y bienvenidas al espacio cultural de Estéreo 100 denominado Shela 500 años, Antorchas del pasado, Faros del futuro, que está llegando a ustedes como siempre a través del espacio televisivo de Estéreo 100. Saludo también con mucho gusto a mi compañero de viaje en esta interesantísima que ha resultado ser la experiencia de un programa hablando de tópicos que rodean esta conmemoración de los quetzaltecos. Don Raúl Isas, buenas noches. Gracias y buenas noches Maynore. Buenas noches mi directo y querido amigo Julio Lima, que tenemos la presencia de él hoy. Y vamos a platicar muchas cosas sobre realmente cómo cambia Quetzaltenango de ser industrial, agroindustrial, al comercio que es fuerte, a la salud que es fuerte, el turismo y la educación que son básicamente los cuatro ejes económicos en que Estéreo 100 está situado hoy. Bienvenido. Bienvenido licenciado Lima. Muchísimas gracias apreciado maestro Maynor, Raúlito, licenciado Raúl Isas, tengan buenas noches. Feliz cumpleaños Raúlito, está cumpliendo 27 años Café La Luna. Ah bueno. Y Café La Luna no es un café cualquiera, es un café museo. Ah bueno. Ahí encuentra uno una colección numismática, encuentra unos, bueno, los invito para que visiten La Luna, un ícono de Quetzaltenango. Gracias. A esa felicitación Raúl. Y licenciado Lima, Quetzaltenango como decía Raúl, paulatinamente fue girando hacia el campo de los servicios en el tema económico. Pero esta ciudad tiene mucha historia industrial, empezando porque aquí alguien de nuestros invitados nos dijo que habíamos sido, Quetzaltenango la ciudad, una de las primeras ciudades que en el continente parece ser americano generaba energía eléctrica. En principio me gustaría que comenzáramos hablando de la historia de Quetzaltenango industrial que generara su propia energía para mover la industria, usted nos dirá, y después que el análisis vaya por qué o en qué momento giró la economía de este lugar hacia el ámbito de los servicios. Bienvenido de nueva cuenta, licenciado Julio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, audiencia de Quetzaltenango, del sur occidente. En realidad, en primer lugar, quiero indicar de que, por ejemplo, hablemos de, bueno, todo va relacionado, el comercio, por ejemplo, desde la época precolombina, las culturas indígenas tenían una predisposición comercial. Ellos eran prácticamente agrícolas, sociedades agrícolas y comerciales. En lo agrícola, pues, el frijol, el café, el cacao, las plumas de quetzal, los minerales, los metales preciosos, el tabaco, por ejemplo. Se ha encontrado tabaco de América Central en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo. Los apaches consumían el tabaco. ¿Y de dónde llegaba el tabaco? De América Central. O sea, no había fronteras, no había fronteras. Tenemos entonces en nuestra cultura, ahí sí que en nuestros genes, la predisposición al comercio. Y esto viene desde que estas tierras, pues, allá en la noche aterradora de los tiempos, se cree que aquí estuvieron los toxiles, los toluches. Ellos luego más tarde emigraron al sur de México. Pero históricamente sí se tienen evidencia desde que, desde unos doscientos años antes de la era cristiana, habitaron aquí los mames. Los mames fundaron Kulajá, aquí en lo que hoy es la transfiguración. Ahí estuvo situada Kulajá. Y aquí había un pequeño, un pequeño lago, un pequeño lago, por eso le pusieron Kulajá, que significa garganta de agua. Ellos vivían a la orilla de la garganta de agua. En el año 1400, ya el rey Kikab, pues, conquistó estas tierras y relegó a los mames hasta lo que hoy es San Juan Ustuncalco. De San Juan Ustuncalco para arriba, pues, se habla mam y de San Juan Ustuncalco hacia el sur, pues, se habla Kichich. Entonces ya en el mismo enclave mam, Kulajá, se pasó a denominar Xelajú Noj. Y ese era su nombre hasta en el año de 1524, cuando los conquistadores llegaron, y esto lo pone Bernal Díaz del Castillo en su libro sobre la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. En mayo de 1524, al llegar a los conquistadores, le preguntaron a los tlaxcaltecas que venían con ellos, y indicaron, esta tierra se llama Quetzaltenango, área de Quetzales o muralla de Quetzales, como dicen algunos. Lo cierto es que a partir de esa fecha, pues, prácticamente, este enclave, sobre el enclave territorial de Xelajú, nació Quetzaltenango. Quetzaltenango, ustedes saben que al inicio, pues, no era lo que hoy conocemos, Quetzaltenango, sino era todo el sudo occidente. Huevetenango, Totonicapán, Sololá, San Marcos, teníamos Erretaluleu, Xuchitepeque y, propiamente, el departamento de Quetzaltenango. Eso era Quetzaltenango. Y había un comercio prácticamente muy fuerte. Recuerden también que los conquistadores traían también dentro de su cultura mucho comercio. Los conquistadores fueron, por ejemplo, los aborígenes de España, los helvéticos, eran una cultura evidentemente comercial. Ellos comerciaban con toda Europa. Llegaron más tarde los árabes y los árabes eran evidentemente comerciales. Los mercados cantonales, como se conocen en el mundo, son de origen árabe. Por 700 años, los árabes estuvieron en España, conquistaron España. Por eso en el español hay muchas palabras árabes. Llevaron que la álgebra, la dinética, pero fundamentalmente llevaron la cultura, la cultura del café, por ejemplo. El café llegó de Arabia a España y de España pasó por acá. Ya vamos a hablar del café porque se convierte en un producto agrícola que hasta el día de hoy tiene una importancia capital en el producto interno bruto. Bueno, solo quiero decir que los españoles también dentro de su cultura traían la predisposición al comercio. Entonces se amalgamaron esas dos culturas y se creó una cultura de comercio. De comercio ya no solo local, sino transcontinental. Por ejemplo, los metales, las frutas, etc., etc., llegaban a España y de España no venían herramientas, no venían nuevos productos como el café y se fue creando una cultura comercial tal y como la conocemos ahora. Al pasar los años, pues eminentemente vinieron aquí los conquistadores y se quedaron acá. Los conquistadores nacidos, los hijos nacidos acá, pues fueron los criollos y al mismo tiempo llegaban peninsulares. Y toda esa amalgama de cultura hizo que se creara prácticamente una industria local. Una industria local. Tenemos un grueso de la población que se asentó en lo que es la antigua Guatemala, en el año 1770 aproximadamente, los terremotos de Santa Marta. Entonces mucha población de la antigua Guatemala emigró hacia Quetzaltenaco y trajo sus capitales, trajo su industria. Prueba de ello es de que aproximadamente de 2.000 habitantes en este tiempo se pasó a 10.000, 12.000 habitantes. Hubo prácticamente un crecimiento poblacional muy grande. Ya se asentaron acá nuevos habitantes que trajeron industria, comercio, ya vamos a hablar de ello. Y un poquitito más tarde vino la inmigración belga, la inmigración alemana, la inmigración mexicana, mexicana, italiana. Sí, exactamente. Los culebros, por ejemplo, venían de México. ¿Recuerdan ustedes Tasty Freeze? Era de la familia culebro, por poner un ejemplo. El sordo culebro. El sordo culebro vino capital de México. Entonces podríamos decir que se propició el nacimiento de una industria, de una agroindustria local. También el trigo, tenemos uno de los cultivos que trajeron los conquistadores, fue el trigo. Y el trigo y el café florecieron en todo el altiplano quetzalteco. En todo el altiplano, bueno, digo en la costa sur, pero aquí en el altiplano, por ejemplo, estaban los molinos. Los molinos, aquí vivían los cafecultores. Tenían sus fincas en la costa sur, pero vivían acá en Quetzaltenango. Entonces se formó un capital, un capital humano, una experiencia agrícola que dio origen, por ejemplo, ligado al cultivo del trigo están los molinos. Recuerden que aquí hubo como siete molinos, grandes molinos, Atlas, San Francisco. Todavía está el molino Excelsior. Lo fundamental de ellos, o lo más importante de estos molinos es que la producción era local. En Totonicapán, en los llanos de Urbina, incluso en Quetzaltenango, lo que hoy es los llanos de la colonia Minerva, hacia Río Seco, eran trigales. Esos eran trigales y la producción de trigo era local y la harina era local. Se formó la Gremial Nacional de Trigueros. Y todavía existe la Gremial Nacional de Trigueros, pero debido a la competencia, a la globalización, entró trigo más barato de los Estados Unidos y prácticamente la industria, la agroindustria del trigo, pues se sufrió. Se terminó. Se terminó prácticamente. Pero lo que terminó fue la siembra más que todo, ¿verdad? La siembra, pero conmigo la cultura. La molienda, la molienda continúa, ¿no? Sí, viene un grado del extranjero y lo procesan, por ejemplo, en el molino Excelsior. Es el único que queda de los seis grandes molinos. En San José, Quetzal, ¿cuál es lo que había? Excelsior, el Atlas. Lo que significa que dejó de ser negocio, entonces hasta la molienda dejó de ser negocio. Porque si no, ¿por qué lo cerrarían? Prácticamente, prácticamente. Pero no, siempre es de no, porque tenían una cuota, o sea, esto al final va desapareciendo el interés de cultivar, porque originalmente estaba protegido el cultivo. Había una cuota para poder traer un semí extranjera de Canadá y Estados Unidos, era una cuota nada más. Al final se abre el espacio y lo que venden los demás molinos es la cuota. Entonces ellos viven de la cuota que están autorizados de cómo se llama para poder. Ya no moliendan, ya no producen y todo, pero siguen percibiendo fondos sobre esa cuota abierta. Ah, mira, qué dato más interesante. Y, por ejemplo, vinieron los alemanes. Los alemanes, recuerdan ustedes, abrieron grandes almacenes. Por ejemplo, recuerdan ustedes el almacén de los Coxmeier. Coxmeier. Inmensas tiendas donde se conseguía de todo. Cámaras fotográficas, aparatos de cirugía. Cámaras fotográficas. Cámaras fotográficas, herramientas. Y eso pues le dio un ímpetu al comercio de Quetzaltenango. Luego tenemos la inmigración italiana. Ciani, por ejemplo. Ciani abrió el primer cine a nivel de Centroamérica. Cámaras fotográficas, el cinematógrafo, los Cinesiani, el Cinecadori, por ejemplo, era el Oceani. Que todos tenían un nombre de Italia. El Lido, Capri, Cadore. Y había uno que se llamaba Italia. Sí, sí, sí. Muy bien. Así porque los extendió a todo el sur occidente. El sur occidente, prácticamente. Prácticamente. Rosmo, por ejemplo. En la industria de las carrocerías. Que todavía incursiona, pero está en Guatemala, ¿verdad? Rosmo comienza con una carpintería. Primeramente con una carpintería. Luego se transforman las carrocerías Rosmo. Sí. Con Parini, por ejemplo. Con Parini. Los Capuanos. Los Capuanos. Las Islaturas. Italtex, por ejemplo. Todo es... Podríamos decir, fue propiciado por la... La familia Richter, también. La familia... Los alemanes, la familia Richter. Hubo un consulado alemán. Hubo un consulado alemán aquí que funcionó hasta la Segunda Guerra Mundial. De ahí la quitaron por razones obvias, ¿verdad? Los aliados no querían que hubiera aquí un consulado alemán. Pero funcionó un consulado alemán, un consulado inglés, un consulado belga. Un consulado mexicano. El mexicano que todavía está. Todavía existe. El italiano que todavía está. Consulado italiano. Un español. O sea que tenía mucha relación interesante, cultural y comercial. Eso le ha dado vida y un crecimiento peculiar a Texaltona. Entonces vemos, por ejemplo, el comercio y luego se aprovecha el café, se aprovecha el cultivo del algodón. La fábrica Cantel, por ejemplo. La fábrica Cantel es una situación bastante interesante. Por ejemplo, ustedes recuerdan que había una academia que se llamaba Roberto Owen. Sí. Y hay que preguntarse quién fue Roberto Owen. Roberto Owen fue un economista que propició las colonias industriales. Colonias industriales. Y se llevaron a cabo varios experimentos. Y viene la fábrica Cantel. Fue una colonia industrial. Se propició por justo Rufino Barrios. Y la colonia industrial consiste en que los trabajadores y los dueños viven en la misma área. Y todos participan de la producción. Y nació la fábrica Cantel. La fábrica Cantel que todavía existe. Ha cambiado de dueños por muchos años. Fue don Francisco Sánchez el que propició la construcción de la fábrica Cantel. Mandó a su hijo. Trajeron toda la maquinaria de Inglaterra. Y empezó. Necesitaba capitales. Ese es otro punto. Necesitaba capitales. Y Quetzaltenango tenía su propio banco. El Banco de Occidente. El Banco de Occidente tenía su propia emisión monetaria. Algo que solamente hace un banco perfectamente consolidado. Daba créditos, emprendarios, hipotecarios, etcétera, etcétera. Y fue el Banco de Occidente el que financió prácticamente a la fábrica Cantel. Y la fábrica Cantel. ¿Tiene una nota roja la creación de la fábrica Cantel? ¡Ah, cierto! Tiene una nota roja. Porque al momento de su implementación. El pueblo de Cantel no comprendía cómo era la situación. Y se opuso. Vino justo Rufino Barrios. Y como no logró negociar. Fusiló a toda la corporación municipal. Esa es una mancha roja en la historia. Fusiló a toda la corporación municipal de Cantel. Como hizo Carrera aquí con los que querían fundar el sexto Estado. Como que a los dictadores les encanta fusilar a la gente. Rafael Carrera fusiló. Y más tarde fusilaron a Sinforozo Aguilar. Y Juan Aparicio. Exactamente. Entonces como que a los dictadores les ha gustado fusilar a los que se les ha hecho. Esa es una nota bastante triste. Porque después en realidad marca una historia. En cuanto al tema industrial. La fábrica esta. Ahí se que luego decayó. Y el gerente del Banco de Occidente. Era el señor Ibargüen. Él se hizo cargo. Y terminó siendo dueño de la fábrica. Y los Ibargüen más tarde lo vendieron. Ahora es de una sociedad anónima. De otros productores. Pero también algo interesante. Era de que la fábrica Cantel. Producía su propia materia prima. Tenía fincas en la costa. Producía su algodón. Y procesaba su algodón. Y sus telas se vendían a nivel nacional. A nivel centroamericano. Incluso a nivel europeo. Y es un ícono de la industria. De la agroindustria de Quetzaltenango. También crea sus propias maquiladoras. Como Multitex por ejemplo. Y Salcaja que fue la otra. Es un último paso. Que se da a nivel de comercio. Claro. A nivel de comercio. Pero eran las maquiladoras básicamente. Las que confeccionaban. Prendas digamos. Con la tela que producían en la fábrica. Exacto. Y vean por ejemplo. La inmigración alemana también. Trajo a don Christian Hans Häusler. Häusler. Él fue uno de los Häusler. Que fundó prácticamente la cervecería alemana. Que funcionó en Guatemala. La cervecería alemana. Producía la cerveza Pilsiner. Y con él trajo a un técnico. Don Gustavo Kaine. Él fundó la cervecería centroamericana. Centroamericana. Y producía la cerveza Oatspinpin. Oatspinpin. La Coyote. Y estaba ubicada en Quetzaltenango. Un poquito más tarde. Ya vienen los hermanos Castillo. Que compran ambas fábricas. Ambas fábricas. Y dejan acá. La fábrica. La cervecería. Hasta como la conocemos el día de hoy. Que es un icono de la industria. De la industria de Quetzaltenango. Y es parte fundamental de su historia. Tenemos que hacer aquí el primer corte en el programa. Si le parece licenciado Lima. Al volver. Ampliamos un poco la conversación. Alrededor de donde se pierde ese impulso. Y ese auge de industria. Porque creo que habrá un parteaguas en la historia. En el cual esto empieza a decrecer. Y a dejar el camino libre. A lo que es los servicios. Que hoy ofrece Quetzaltenango. Y que le tienen situado como un importante motor de la economía local de la región. Si le parece al volver de la pausa. Seguramente. Usted está en el espacio cultural creado por Estéreo 100. Denominado Antorchas del pasado. Faros del futuro. No se vayan que aquí hacemos la primera pausa. Y al volver continuamos con la conversación. Quetzaltenango es un polifacético centro histórico. Con sus múltiples expresiones de los más variados estilos arquitectónicos. Un lugar para recordar, suspirar e inspirarse en el tiempo de nuestros abuelos. Y también es Estéreo 100. La voz que le identifica tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado. Faros del futuro. Es el espacio de comunicación creado por Estéreo 100. Para conversar acerca de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de fundación de la Quetzaltenango como la conocemos hoy día. Antes de irnos a la pausa Raúl, decíamos que todo ese auge que nos describía también el licenciado Julio Lima. En algún momento hay como una especie de parteaguas que convierte esta ciudad en una ciudad con una dinámica económica bastante fuerte. Pero también dejando por de lado toda esa historia industrial. ¿Hay algo en la historia que registre esto como el punto de inflexión? Bueno, tal vez la escasez de los servicios propios que debía tener la industria, como los espacios de parque industrial, como la energía eléctrica, como el desplazamiento de carreteras y vías de comercialización, van afectando realmente el crecimiento y también la globalización y el interés que va cambiando realmente de algunos productos. Por ejemplo, hablábamos del tema del trigo, eso cambió al final bastante. Todavía permanece, creo, la industria licorera, que es una de ellas, que tiene también sus cambios fuertes también. Y luego van desapareciendo también de cueros y de cómo se llama, todas las tenerías que existían, porque van siendo suplidas por otras materias que van... Entonces, al final creo que la globalización es uno de los, cómo se llama, los decrementos de esta industria que tenía que estar al tenango, ¿verdad? Entonces, se va convirtiendo en servicios. Y los servicios, pues también demandan también servicios, pero no son tan necesarios como la energía eléctrica, no son... que afecta, pero también se suple ahora la energía eléctrica con componentes, con motores y con... con espacios que dotan de energía eléctrica propia, pues... Yo creo que algo que afectó mucho fue el tema, básicamente, de los servicios que debía la municipalidad tener una... un norte para proteger las propias industrias, ¿verdad? Y eso no se logró. Licenciado Lima, y en esto que dice Raúl, hay evidencia científica de algunos estudios que digan que ese giro de Quetzaltenango hacia los servicios como el comercio y los servicios financieros trajeron también mejores empleos para la gente. Bueno, en primer lugar, analicemos de que sí hay historia de cómo de un sector se pasa a otro. Por ejemplo, hablemos del sector monetario y cambiario. El Banco de Occidente, pues, prácticamente tuvo su auge hasta los años 20, en donde ya se creó el Banco Nacional de Guatemala y prácticamente la ley determinó que solamente el Banco Nacional de Guatemala podía emitir moneda. A partir de ese momento, el Banco Nacional emite el Quetzal, nace el Quetzal, y toda la moneda emitida por el, en este caso, el Banco de Occidente, pues, deja de circular. Entonces, es un cambio más que todo técnico, un cambio técnico. El Banco siguió funcionando con la moneda nacional, hizo una convertibilidad y siguió funcionando con el Quetzal, sus capitales, pues, no se perdieron. Es un ejemplo, pero cambió. Cambió el predominio. Habían seis bancos a nivel nacional que emitían moneda y solamente quedó el Banco Nacional emitiendo el Quetzal. Por ejemplo, con el trigo, ya sabemos de que vino trigo más barato del extranjero. No se protegió el trigo, no se logró. Yo creo que debió de haberse protegido o debió de haberse abierto el mercado de manera paulatina, poco a poco, de tal manera que la industria local pudiera competir. No se hizo eso, vino trigo más barato y prácticamente murió. Murió la actividad triguera como una actividad comercial en Quetzaltenango. Luego tenemos, por ejemplo, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, pues, trajo nuevos químicos, nuevos componentes. Guatemala exportaba la cochinilla, el añil, pero encontraron nuevos sustitutos químicos más baratos y se dejó de producir cochinilla y añil. Lo mismo sucedió con el algodón. Vino nuevos sustitutos del petróleo, de fibra del petróleo. Nacieron entonces sustitutos del algodón y ya no era rentable producir el algodón. Esto le afectó a la fábrica Cantel, por ejemplo. Ya no siguió procesando su propio algodón, sino prefirió comprar nuevas fibras para la producción de sus productos. O sea que es no solamente la Revolución Industrial, sino también la globalización, la competencia. Con otras industrias no pasó lo mismo. Por ejemplo, la industria metalmecánica de Rosmo todavía sobrevive. La industria de la cervecería, la industria de la licorera, todavía están en auge. Gracias a Dios. Y laturas tienen problemas, ¿verdad? Y laturas tienen problemas. Pero paralelo también a esto, algo muy importante es la educación. La educación que, por ejemplo, nos falta la educación en tecnologías, por ejemplo. Sin embargo, Quetzaltenango es un centro, en este momento, un centro que ofrece servicios de educación. Pero esto no nació así por así, ¿no? Recordemos cuando fue en mil... Bueno, el INBO, por ejemplo, el INBO tiene 150 años, el INBO, el INSO, Escuela de Artes. Entonces era un atractivo. Era un atractivo para venir a estudiar a Quetzaltenango. Recordemos que en 1830, 1876, se fundó la Universidad de Occidente, Universidad Nacional de Occidente. Muchos abogados, primeros abogados, entre ellos Manuel Estrada Cabrera, se graduó de la Universidad de Occidente. Y él mismo la cierra. ¡Ay! ¡Muy bien, tenés razón! Él fue un egresado de la Universidad Nacional de Occidente y en 1902, con el terremoto de San Perfecto, se destruyó la universidad. Pero la universidad ya aglutinaba un número de intelectuales que analizaban la realidad nacional. Y entre los análisis que hacían, estaba de que don Manuel Estrada Cabrera, un quetzalteco, ya iba en camino de convertirse en un dictador. Entonces, en 1902, cuando se destruyó la universidad, Manuel Estrada Cabrera era presidente. Entonces, no autorizó su reconstrucción, no autorizó su traslado y ordenó el cierre. Un exalumno de la universidad, cierra la universidad. Es increíble. Pero en 1970, ya se abre el CUNOC, el Centro Universitario de Occidente. Antes estuvo la Escuela de Servicio de Trabajo Social, la Escuela de Economía. Pero en 1970, ya se abre el CUNOC. Y esto prácticamente hace de Quetzaltenango un atractivo para venir a estudiar. Un centro de institutos, de universidades. Actualmente hay nueve universidades en Quetzaltenango. Hay más de 200 colegios. Hay más o menos como 50, 60 escuelas primarias de calidad. Y esto le ha dado un auge. Quetzaltenango se convirtió en un centro de servicios educativos. Seguramente que esto, licenciado Lima, será también la respuesta de por qué está teniendo tanto auge también la industria de los call centers. Definitivamente, aunque la industria de los call centers se debe, en primer lugar, a que es más económico aquí darle trabajo a un bilingüe que no propiamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también es muy complicado conseguir un bilingüe en un modelo educativo como el nuestro. Muy bien, muy bien. El call center, por ejemplo, necesita más personal perfectamente bilingüe. Y he escuchado que tiene problemas en atraerlos. No cabe duda que los centros educativos se deben de enfocar más en las necesidades, en la demanda, en la demanda local. Entre ellos están los bilingües, perfectamente bilingües. Están técnicos, técnicos de todo tipo. Las universidades necesitan, tal vez, dar un giro y atender más las necesidades técnicas inmediatas de la población. Entre ellos, los bilingües, que manejen perfectamente el inglés, que encontrarían trabajo en los call centers. Yo creo que ese es un rubro nuevo que puede ampliarse acá en Quetzaltenango. Pero todo va ligado a la educación. Lo simple es que Quetzaltenango se ha convertido en un centro, en un centro educativo a nivel nacional. Él, digamos, tiene el centro universitario más grande, hablo de la Universidad Nacional, el segundo centro más grande, después de la capital. Él tiene nueve universidades, es la ciudad con más universidades a nivel nacional. Lamentamos que se haya ido la Francisco Marroquín, por ejemplo, ojalá venga la del Valle, etcétera, etcétera. Y yo creo que van a venir. Lo cierto es que en este momento somos un centro educativo, un referente educativo a nivel centroamericano. La única ciudad que tiene prácticamente nueve universidades en su ámbito, en su área. Y esto debe de... es un patrimonio, es un patrimonio de la población de Quetzaltenango. Pero al mismo tiempo han habido, podríamos decir, otros entes culturales que no se ven. No se ven, pero están permanentes. Por ejemplo, las hermandades, las hermandades religiosas. Tenemos, por ejemplo, la fraternidad quetzalteca, la Comisión Permanente de Juegos Florales, y las organizaciones de poetas. Hay un, podríamos decir, un antecedente educativo de muchos años dentro de la población quetzalteca. Habían editoriales, editoriales de libros, aquí se editaban libros. Una gran librería, la librería evangélica, por ejemplo. Una gran librería, donde se conseguían libros de todo el mundo hispano. La de don Carlos de Suaznavar, que estaba en la 14 de junio. Muy bien. La del papá de don Rodolfo Custodio, también que tenía su... La imprenta Suaznavar, por ejemplo. Bueno, periódicos, aquí también hubo muchos diarios, digamos, impresos. La Tarde, por ejemplo, el Quetzalteco, se lee, se lee y se editaban periódicos. Todo eso es una riqueza, una riqueza intangible que ha florecido en Quetzaltenango. La Central de Obreros, el Adelanto, por ejemplo, que tiene más de 100 años, son organizaciones que han velado por el nivel artesanal de la población de Quetzaltenango. Y social benéfico también. Exactamente, social y benéfico, así es. Conectando con esa historia, ¿y usted qué cree que le hace falta a Quetzaltenango para, digamos, avanzar un poco más aceleradamente en su crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, conservar lo que tenemos. Conservar lo que tenemos, porque, por ejemplo, hablamos de la educación. Hay que darle un impulso, un apoyo a la educación, a la escuela, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación universitaria, a todas estas organizaciones que hacen vida, vida social y cultural en Quetzaltenango. Tenemos, por ejemplo, Fraternidad Quetzalteca, tenemos la Comisión Permanente de Juegos Florales. Eso es una riqueza, una riqueza a nivel continental, que se debe de preservar, se debe de mantener y educar, como ya dije, en aspectos donde haya demanda y donde lo demande la población según sus necesidades. Ahorita falta educación industrial, educación ecológica, educación bilingüe, etc. También hay otra riqueza, por ejemplo, el turismo, que en Quetzaltenango se ha vuelto el clave turístico de mucha trascendencia. Esto también hay que cuidarlo, hay que conservarlo. El turismo, por ejemplo, tenemos la Feria Centroamericana. Todos oyen la Feria Centroamericana, pero para empezar la Feria Centroamericana ya tiene, este año cumple 140 años. Es una de las primeras ferias a nivel nacional. Pero la Feria Centroamericana no es solamente juegos y diversiones, no. En Quetzaltenango es, por ejemplo, reinas, actividades culturales, actividades poéticas, juegos florales. Tenemos conciertos, desfiles, últimamente bandas. Y aparte, el parque de diversiones. O sea que la Feria es un atractivo turístico. La Feria de la Virgen de Rosario es otro atractivo turístico. También, a la par de ella, hay feria gastrodómica. Son aspectos que se tienen que cuidar de manera minuciosa. La cuaresma. La cuaresma, por ejemplo. Pero, vean, la Feria tiene que, ya 140 años, ya se volvió una tradición, y yo creo que se debe de retomar. Recuerden ustedes que hace 20 años, o para atrás, la Feria contraía también una feria industrial. Sí. Una feria de artículos industriales. Era una especie donde uno miraba aparatos nuevos, industrias nuevas. ¿Te recordaste? En el salón de exposiciones. En el salón de exposiciones. Entonces, tenía otro contexto que debemos de recuperar. El turismo, las escuelas de español, por ejemplo. Algunos lugares como las georginas, que son emblemáticas. El centro histórico, que hay que cuidarlo. El templo a Minerva, que debe convertirse en un teatro. Por ejemplo. Puntos turísticos de atractivo a nivel local, a nivel regional. Cuando Quetzaltenango no era solo el municipio, sino era todo el occidente. Incluía dentro de sus atractivos, por ejemplo, los baños termales de Tecolicapán, los baños termales de San Bartolo. De San Bartolo. Por ejemplo, pero tenemos ahorita asensos al volcán, tenemos un volcán activo para ver, etcétera, etcétera. ¿Y la hotelería cree que se ha ido adaptando a esa demanda? El turismo trae consigo otras cosas. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles. Las personas que vienen, pues necesitan hospedarse. Por ejemplo, están, por decir, las hermandades. Y para la Semana Santa viene mucha gente de fuera. O gente quetzalteca que ya se ha ido a vivir a Guatemala. Entonces vienen, van con la familia, traen un amigo y se llenan los hoteles. La hotelería ha florecido por lo mismo, por la misma actividad turística. Y yo creo que la hotelería se ha fortalecido acá en Quetzaltenango. Aunque lamentamos, por ejemplo, que se haya cerrado el Hotel Modelo. No me explico qué pasó, por ejemplo. Pero la hotelería se ha crecido, fundamentalmente en Quetzaltenango. Y también es otra riqueza que hay que cuidar. Que se mantenga la calidad para que pueda competir a nivel nacional. Porque tienen un componente, por ejemplo, la hotelería tiene salones de exposiciones, salones de convenciones. O sea, no solo para pernoctar y dormir, sino también tiene para áreas sociales y áreas culturales y áreas de estudio. Que para presentaciones también, van, entonces sobre eso también ha crecido la hotelería. Exactamente. También otro componente muy importante en Quetzaltenango son los servicios de salud. Últimamente los servicios de salud, que también tienen su historia. Recuerden, en el Hospital Nacional estamos sobre 180 años. El Hospital San Juan de Dios este año cumple 180 años. Y algo interesante es que el Hospital San Juan de Dios fue propiciado por la Municipalidad de Quetzaltenango. Fue así que por iniciativa de la corporación quetzalteca que se fundó el Hospital San Juan de Dios. Más tarde se le dio a las hermanas de la caridad y más tarde se mantuvo. Se mantuvo de manera prácticamente autónoma. Porque el hospital recibió muchas donaciones. Recordemos la colonia Minerva, todos esos campos, era la colonia San Cayetano. La colonia San Cayetano era del Hospital San Juan de Dios. Recordemos la labor Isidro, San Isidro, donde está el nuevo Hospital Nacional. Atrás está la democracia, la colonia de la democracia. Todo eso era del Hospital San Juan de Dios. Ahí se cultivaban verduras que servían para prácticamente mantenerse en el hospital. ¿Y el trío? Se mantuvo por muchos años totalmente autónomo. Fábrica de cemento tenía. Y venía. Panaderías. Muy bien, panaderías exactamente. Eso era de las religiosas que hacían eso. De las hermanas de la caridad. Hasta que en 1950 ya lo tomó el Ministerio de Salud. Pero lo que quiero decir es que la tradición de servicios de salud de Quetzaltenango no viene de ahora. Viene desde hace 200 años. Recordemos, por ejemplo, cuando el doctor Cirilo Flores, él mismo salió cuando vino la epidemia del cólera. Él mismo salió a atender a la gente. O sea que hay una tradición. Hay una tradición médica. El doctor Rodolfo Robles, Valverde. El doctor Rodolfo Robles, por ejemplo, estudió en Estados Unidos. Se graduó en el INVO. Se fue a estudiar a Francia. Es un médico cum laude. Un médico que se graduó con méritos altos en la Universidad de París. Y en 1915 descubrió el microbio que produce la oncocercosis. Un mal que afectaba al mundo. A nivel mundial, especialmente en los países tropicales. Fue tanto así que recibió, lo declararon, caballero de la Legión de Honor de Francia. Algo equivalente en este momento sería al premio Nobel de Medicina. Pero vino el doctor, no se quedó en Francia. Regresó a Quetzaltenango. Aquí siguió atendiendo. Su clínica se mantenía llena. Y a los que no podían pagar, incluso él ni les cobraba. Es algo legendario. Le atrajo mucha, mucha gente. Y fue convirtiendo a Quetzaltenango en un centro de referente en salud. De servicios de salud. Hay un dato. El doctor Juan José Ortega. También era parte del elenco, podríamos decir. Elba del estado de médicos de este hospital. Pero tenía un corte político. Entonces lo declaran como embajador y lo mandan a México. Está él de embajador de Guatemala en México. Y resulta que hay un golpe de estado en México. Se quedan sin presidente y lo ponen a él tres días de presidente de México. Muy bien. Excelente, excelente, Raulito. Un quetzalteco fue presidente de México por tres días. Por tres días. Muy bien. Ah, mira tú. Es algo fantástico. Fantástica, claro. Un médico de acá. Pero imagínese entonces la fama. La fama que tenía Quetzaltenango como un centro de atención médica. Que lo habían mandado a México como aquel principio de a tu enemigo, puente de plata, pero para que se vaya de aquí, ¿no? Algo así. Sí. Era la idea. Bueno, entonces solo quería terminar con el por qué Quetzaltenango se convierte en un centro y un referente de salud. Por toda esa fama que traía. El Hospital Robles, por ejemplo, era un hospital antituberculoso a nivel regional. El Hospital Felipe Flores de Totonicapán, que también era de Quetzaltenango, con su pabellón antituberculoso. Atendía gente de todo Centroamérica y de todo el sur de México. Entonces Quetzaltenango fue creciendo. Luego viene la Facultad de Medicina, porque los médicos se graduan en Guatemala. Ahora ya hay Facultad de Medicina acá. Hay médicos locales y creció. De tal manera que en este momento en Quetzaltenango tenemos más o menos 268 centros privados de atención médica. Tenemos 50 médicos acá, de todas las especialidades. Especialidades en general, en medicina interna, hasta especialidades muy especiales Por ejemplo, una especialidad muy específica son los tratamientos de rodilla. Tenemos una doctora, una de las doctoras a nivel continental, graduadas solo en rodilla. La doctora Arianna Sincuentes. Por ejemplo, todo esto le da una calidad y hace muy llamativo a Quetzaltenango como un centro de servicios médicos. Había un poeta que escribe, antes que nos vayamos a la pausa, que escribe, dice, esos brujos de la Sorbona, hablando de esos médicos como Chaco Cohen, como Macal, como Molina, como Guillén, como de León, de los médicos de Quetzaltenango, que era una legión de médicos realmente que sí hacían honor a su juramento hipocrático, ¿verdad? Tenía una, ¿cómo se llama?, una proyección muy social. Muy importante. Sí, entonces... Médicos Quetzaltenango. Médicos en Guatemala, que regresaron y se establecieron en Quetzaltenango. Eso es lo que le dio, entonces, la etiqueta a Quetzaltenango, y por eso atrae gente a venirse a curar aquí. Si le parece, al volver de la pausa, hablamos de algo que también sería interesante que usted analizara, licenciado Lima, y es el asunto este de la conexión de los servicios culturales, ¿cómo dinamizan esto la economía de Xela y mantienen también ese sello que tiene Quetzaltenango de ser la cuna de la cultura? Si le parece, al volver de la pausa. Seguramente. Usted está en el espacio de Estéreo 100 denominado Antorchas del pasado, Faros del futuro, conversamos esta noche con el licenciado Julio Lima acerca de la historia económica que tiene Quetzaltenango. Ya volvemos. Quetzaltenango es la ciudad eterna de las estrellas y de las virtudes de las buenas relaciones entre sus hijos nobles y sensibles, a las buenas costumbres. Y también es Estéreo 100, la voz que le identifica, tan quetzalteca como tú. Antorchas del pasado, Faros del futuro, es el espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para conversar acerca de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de Quetzaltenango. Raúl, antes de irnos a la pausa, decíamos con el licenciado Lima que sería interesante abordar también eso que le llaman economía naranja, pero que en realidad de lo que se trata es de cómo se va haciendo una cadena de lo que es las actividades relacionadas con la cultura. Y que eso también le da un dinamismo a la economía de Quetzaltenango, pero casa perfectamente con esa etiqueta de ser una ciudad cultural. Sí, bueno, yo creo que ha sido cuesta arriba para muchos artistas el tema este, ¿no? Como decía mi mamá, mi hijo, usted de artista se va a morir de hambre, ¿verdad? Pero realmente, como decía en un programa anterior, no te vas a morir de hambre, decía Panchito Juárez, si eres un buen artista. Quetzaltenango se distingue por ello. Yo creo que no hay un rincón, ni hay un barrio que no tenga un artista de las diferentes ramas artísticas. La economía naranja realmente pretende, y su fin es realmente que exista un sistema que permita, como se llama, dignificar al artista. La municipalidad propia ha hecho sus actividades en eso. Se crearon las políticas públicas de cultura, que en un momento dado fue un avance hacia ello, ¿no? generar realmente políticas públicas de cultura, que financiaran, que reconocieran, que promocionaran, y que le dieran esa etiqueta realmente de... Porque, de hecho, el artista necesita, pues, comer, por lo menos vivir. Y la historia, a través de la historia, viendo los diferentes artistas, vemos un Van Gogh que al final de los cuadros valen una millonada, pero él nunca vio un pinche centavo, ¿por qué? Porque era un pensamiento. Entonces, yo creo que eso es lo que percibe la economía naranja, generar realmente un fondo económico, una representación, y un reconocimiento propio. Que Saltenango tiene centros culturales, tiene espacios para poderse hacer, y yo creo que ya han habido serios avances sobre ese tema, que habría que fortalecerlos a través de las comisiones de cultura que existan, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, a través de otros entes, que nos permitan realmente darle el interés propio. Y entonces, recuperar esa etiqueta de la cuna de la cultura. Bueno, si hablamos del arte, que Saltenango ha sido un centro de arte, desde la construcción de su teatro municipal, por ejemplo, ahí han venido la Orquesta Sinfónica de México, ha venido Rubinstein, por ejemplo, un gran pianista, han venido artistas a nivel internacional, a nivel mundial, pero también está la Escuela de Jesús Castillo de Música, la Escuela de Arquitectura, vean, eso se ha descuidado. Tenemos Escuela de Escultura, la Escuela de Humberto Garavito, por ejemplo, eso es algo preciado que se debe de fortalecer. La edición de libros, algo que se ha descuidado son los autores, los mismos autores que el salteco. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los libros de Luis Leal, sobre la literatura? Por ejemplo, Jacinto Guillén, estudiamos en el libro de gramática de Jacinto Guillén en el limbo, él murió y es un libro de saber dónde andará, los de Lucas Tecoclún, con sus manuales de matemáticas. De la esperanza, era Lucas Tecoclún. Muy bien, Guillermo Pacheco, por ejemplo, nosotros estudiamos con el libro de Guillermo Pacheco. Los libros de Moyer. Yo lo guardé por años y al examinar el libro de ahora de Guillermo Pacheco, es un librazo, un librazo que he editado el día de hoy. Sería un buen libro, fantástico para aprender. O sea, productos, valores nuestros que hemos descuidado. Los libros de Abel Matul. De inglés. Nosotros estudiamos en los libros que él hizo del maestro Abel Matul, en libros que deberían de reeditarse, de reeditarse. Por ejemplo, tengo un libro precioso sobre historia. Yo se los recomiendo, por ejemplo, de Francisco Roberto Gutiérrez. Ya, Quetzaltenango, historia de su historia. No es publicidad, perdonen. Es un libro, es un libro precioso. Los libros de licenciado Peña Valverde. Jorge... Jorge Valverde Peña. Jorge Valverde Peña. Jorge Valverde Peña, sí, sí, ha estado aquí en el programa. Muy bien, por ejemplo, son libros que los que saltecos debemos de tenerlos como almohada. Todos, esos deberían de ser libros de texto. De Mario Aníbal González. A nivel local. Muy bien, Mario Aníbal González, ya a nivel universitario. Por poner un ejemplo, el libro de economía de Juan Alberto Fuentes Knight. El mejor libro sobre economía. La economía atrapada, ese último que escribíos, muy bueno. Por ejemplo, recuerden que Juan Alberto Fuentes Knight, su papá fue quetzalteco, su abuelo fue alcalde municipal. Son bienes que no se deben de perder. Si hablamos de cultura, si hablamos de intelectualidad. Artistas, pues, la marimba, vean, por ejemplo. Constructores de marimba. Aquí, por ejemplo, hay escuela de marimba, pero algo que siento yo que se puede perder si no se le da el cuidado es la construcción de las marimbas. Se fue Chepelepe, por ejemplo. Se fue Chepelepe, un constructor de marimbas. Creo que hay dos o tres más. Pero algo que se puede extinguir. Algo que se puede extinguir. Hablando del arte. Hablando del arte en todas sus manifestaciones. Sin embargo, hablaba de la economía naranja, ¿verdad? La economía naranja, el emprendimiento. Yo creo que ahora hay muchas posibilidades, hay mucha información para hacer pequeños negocios. Yo creo que esto debe de seguirse impulsando a nivel local, incluso desde las universidades. Yo creo que un objetivo de las universidades debería ser que todos los administradores de empresas salgan y pongan a su empresa. Por ejemplo, que entren a la economía verde. Que puedan detectar los mejores puntos, los mejores negocios a nivel regional y que incursionen en la economía. Es crear, en vez de crear dependientes de eso, crear empresarios. Ese sería el cambio de pensamiento. Yo me voy a graduar de abogado para trabajar en un bufete de otros abogados. No, yo voy a poner mi propio bufete. Ese sería el paso. Y atender la demanda. Por ejemplo, perdonen que regrese al tema anterior. La demanda, por ejemplo, la demanda por servicios médicos. Esto está creciendo. Esto está creciendo. Yo creo que los médicos pueden incursionar muy bien en la creación de nuevas clínicas, de nuevos hospitales. Vean, por ejemplo, tenía las estadísticas. El día de ayer, por ejemplo, el hospital regional de Occidente tenía 400 enfermos en cama. Todo el encamamiento estaba lleno. Tenía, atendió 150 emergencias. Y atendió, atiende todos los días a 500. Oigan ustedes, a 500 pacientes en todas las especialidades. Medicina interna, cirugía, traumatología, etc. Y prácticamente mucha gente se queda esperando afuera. Esto está para crecer. Pero, licenciado Lima, aquí me gustaría, hagamos una reflexión un poquito más profunda. Porque así como Quetzaltenango ha innovado en los servicios de salud, pero esto es para recuperar al vecino de una enfermedad. ¿Cree que también aquí ya hay condiciones como para innovar en el sentido de crear desde aquí, desde Quetzaltenango, un modelo distinto de vida como para que en realidad la salud fuera más orientada a lo preventivo? Por ejemplo, que se multiplicaran las carreras de nutrición. Estoy pensando en voz alta. ¿Cree que desde esa óptica? Porque a mí me parece muy interesante ¿Cómo es que usted enlazó la historia de Quetzaltenango y los médicos que promovieron esta etiqueta que tiene el municipio? Pero ahora también podríamos ser innovadores en cuanto a cambiar estilos de vida para hacer de la salud algo más preventivo que curativo. Bueno, en realidad yo no soy médico. Claro, yo no soy médico, yo soy economista. Y lo veo todo desde el punto de vista, digamos, de la demanda y de la oferta. Sin embargo, como ciudadano, yo creo que sí se debe de mejorar la salud preventiva. Estaba oyendo hoy, exactamente hoy, en Estéreo 100, sobre problemas que hay sobre educación mental, sobre suicidio de jóvenes. Yo creo que hay que atenderlo urgentemente. Urgentemente estoy al tanto de un programa que tiene Sacándole Briva a Xela, en donde están dando clínicas de salud mental. Yo realmente, yo digo, esto es fundamental. La salud preventiva. Ya no digamos una mejor ciudad con un aire más sano, con más bicicletas, un aire más verde, programa de vacunación, etc. No como médico, porque no soy médico, pero como ciudadano. Yo creo que sí se debe de apuntar a otros aspectos de la salud, como es la salud preventiva. Tener una sociedad más sana en lo social, en lo mental. Atacar las causas de la violencia, atacar las causas del alcoholismo, atacar las causas de las diabetes, de las adicciones. Yo creo que esa es una tarea, no solo de los médicos, sino que ahí entran prácticamente todas las instituciones. Todas las instituciones. Recuerden ustedes que la decadencia humana se da porque el medio, por ejemplo, hay un medio nocivo, por ejemplo, mal aire, o hay muchas cantinas, yo que sé. Pero también se da por el decaimiento espiritual. Yo creo que también todas las iglesias, todos los centros religiosos, tenemos que salvar los valores espirituales, que el hombre se sienta satisfecho, contento, cerca de Dios, para que su producción material sea más saludable. Yo creo que la salud mental, la salud preventiva, definitivamente es algo que tenemos que tomar a nivel institucional, a nivel general, y por supuesto a nivel médico. Sí, esto era también lo que generó la cultura, por ejemplo, los teatros, los diferentes teatros, porque sí teníamos un dinero, teníamos capital, pero nos hacía falta esa parte de distracción, entonces se van creando los diferentes teatros, el Teatro Ibarra, por ejemplo, que fue el primero de don Cheo Ibarra, José Ibarra, y luego esa calle, básicamente la calle de Cajolá, que hay tres, cuatro teatros en línea, hasta que se crea el Teatro Municipal, pero era una propia necesidad de distracción, de distracción sana. Hago un paréntesis, ya que hablaste de teatros, Raulito, felicitaciones por los 27 años de tu restaurante, que no es solo restaurante, es museo y es teatro. Recuerdo que tenías ahí una sala de teatro, donde, por ejemplo, escuché los poemas de Carlos González, el doctor Carlos González, y habían obras de teatro, y yo creo que eso hay que mantenerlo, Raulito, contra todo, sos un luchador en el arte, pero iniciativas como esas, creo que deben de propiciarse más en Quetzaltenango, que la juventud toque música, lea buena poesía, escriba, se divierta de otra manera. Muchas gracias. Pues vamos a recuperar esa historia. Yo creo que lo más interesante de la celebración de los 500 años, hablar de quiénes somos, qué valores tenemos, qué cosas hay que cuidar, qué cosas hay que recuperar. E imaginarnos también de aquí en adelante, porque Raúl ha acuñado una frase que me parece interesante, no quedarnos en el 500, sino que pensar en el 500 más uno, más o menos el concepto. Que queremos en el futuro, una ciudad más verde, una ciudad más limpia, una ciudad más organizada, más ordenada, más ordenada, porque la organización de una sociedad, vean, por ejemplo, la ciudad de México tiene que, 21 millones de habitantes, pero uno ve el transporte, todo se mueve, se sobrevive, se sobrevive, y yo creo que tenemos que organizar mejor nuestras ciudades, los servicios, el transporte, por ejemplo, hay que apuntar a organizar el transporte en los próximos 25, 50, 100 años. ¿Qué ciudad queremos nosotros en el futuro? Pues, cabalmente esa es la idea, ¿verdad? Realmente entender la historia, pero no anclarnos en ella, como hemos dicho en los otros programas, sino hacer una radiografía de lo que estamos viviendo y proyectar realmente una ciudad donde la queremos llevar. Y yo creo que, a veces, nosotros los ciudadanos, esperamos mucho de los propios gobiernos, tanto nacionales como municipales o gubernamentales, pero creo que hay que estructurar una sociedad civil, porque a todos nos compete realmente la calidad de vida, la seguridad, el comercio, la distracción, a todos nos compete. Y no solo esperar a que papá gobierno haga o papá municipalidad haga, sino tenemos que estructurar una sociedad que nos permita a todos aportar cada uno de nosotros en nuestro espacio, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestro espacio de laboral o de distracción. Yo creo que es obligación de nosotros el crear y pensar a dónde queremos llevar nuestra ciudad. Algunos ya vamos para afuera, pero tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos una descendencia, que es nuestra obligación heredarle realmente lo que nos heredaron a nosotros. Ese orgullo de quesaltecos, ese orgullo de tantas cosas que hemos platicado en los diferentes programas, pero que es también nuestra competencia legarle a nuestros hijos y a nuestros nietos esa ciudad que tanto queremos nosotros amar. Sí, porque además Quetzaltenango, ahora que viene la celebración esta, esperamos que también los jóvenes se enteren de dónde viene este quetzaltequismo, que todos estos espacios de comunicación, así como este, cualquiera otro más que exista, pues les pongan en ese proceso de reflexión, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar como quetzaltecos, pero principalmente como un modelo de sociedad, porque creo que incluso la intencionalidad que se tuvo ahí por el 1832, de crear un sexto Estado de los Altos. Hoy en la mañana hablábamos al respecto en el programa de la radio con Raúl y nuestro invitado, el licenciado Gómez, y pues nos queda claro de que esta es una ciudad que tiene espíritu. Tiene espíritu, tiene muchos valores que tenemos que conservar y tenemos muchos ejemplos que debemos de seguir. Debemos recuperar el ferrocarril de los Altos, por ejemplo, hace falta un tren de aquí a Guatemala y en lugar de 500 buses que salgan 10 trenes al día, por ejemplo, a la Costa Sur. Tenemos que recuperar la producción de energía eléctrica. Tenemos una empresa eléctrica y ya no da basto. Debemos de pensar en otras fuentes de energía, por ejemplo. Tenemos que conservar la cuenca hídrica. Miren ahorita qué calor que hay. Tenemos que conservar más parques. Tenemos que sembrar y resembrar. Si no en 10 años vamos a tener sequía acá en Quetzaltenango. Dios no lo quiera, pero tenemos que cuidar ese valor que tenemos la cuenca hídrica por nuestro propio bien y por el bien de nuestros hijos, por ejemplo, los servicios de calidad, etc. Pues yo pienso que felicitaciones a ustedes porque tienen esta iniciativa en ver de dónde venimos lo que ustedes dicen antorchas del pasado. Poetas, escultores, músicos, pensadores, políticos, antorchas del pasado que son faros del presente y del futuro. Hay un punto de partida en donde podemos hacer las cosas de mejor manera y podemos rescatar muchos valores, muchas cosas buenas que tiene Quetzaltenango. Yo creo que eso sería la mejor herencia de esta conmemoración de los 500 años. Claro. licenciado Julio Lima le queremos agradecer en todo lo que vale su presencia esta noche acá en el programa de Estéreo 100 y hagamos una reflexión final para la audiencia. Quetzaltenango es una tierra privilegiada, rica, bendecida. Quetzaltenango es una patria donde se escucha la marimba, donde se reciben las bendiciones de la Virgen del Rosario. Una patria donde ha caminado Víctor Villagrán Amaya, donde salió Jacobo Arden Guzmán, etc. Es un pueblo lindo para vivir y debemos de todos conservarlo y trabajar para un mejor futuro de Quetzaltenango y de todos nosotros los quetzaltecos y de nuestros propios hijos. Raúl y Sás, nos tenemos que ir ya. Siempre se nos termina el tiempo. Siempre se nos termina el tiempo. Pero creo que tal vez una reflexión final es el riesgo de venir a Quetzaltenango es que se quiere uno quedar a vivir aquí. La inmigración es buena. Acordate que vinieron los alemanes, los belgas, los mexicanos, los antigüeños y ahora siguen los huevetecos y todo. Yo creo que es bueno. Lo posumopolita de Xela es lo que le da magia también. Yo me diría que hay que abrir las puertas y nuestro corazón para que ellos se sientan más chivos que los chivos. ¿Han habido más chivos? Hay gente que se siente que ha sido más chiva que los propios chivos. Nacidos aquí. Los propios nacidos aquí. Pero es porque es la ciudad de los brazos. Fraternos. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, llegamos así al final de la edición de esta noche de Antorchas del Pasado, Faros del Futuro. El espacio de comunicación creado por Estéreo 100 para que usted se entere de los diferentes tópicos que rodean la conmemoración de los 500 años de la fundación de Quetzaltenango que están por llegar el próximo 15 de mayo. hasta el próximo de la serie por la misma hora y por el mismo canal por hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, que descansen. En el tiempo y en el espacio Quetzaltenango ha forjado brillantes páginas en su historia de 500 años y todo esto ha transcurrido en medio de la vida de aproximadamente 10 generaciones de genuinos y auténticos quetzaltecos.